Mediante el programa BJ Control y el dispositivo BJ Control USB yo voy a poder controlar todos los elementos de mi hogar de una forma cómoda desde mi ordenador tanto bien sea vía radiofrecuencia como vía infrarrojos Cuando ya abro el programa BJ Control encuentro mi configuración que está compuesta de escenas y en cada una de las escenas los botones que controlará el entorno el contenido y el aspecto de cada uno de estos botones y escenas es totalmente personalizable El programa BJ Control tiene dos modos de funcionamiento el modo de uso, que es el que estamos viendo ahora que es como yo lo utilizaré para controlar el entorno y el modo de edición para cambiar de uno a otro puedo apretar F11 o darle a archivo editar Cuando yo entro en el modo de edición del programa BJ Control podré diseñar el número de escenas, su nombre, distribuirlas y después en cada una de ellas, cada una de las celdas ver qué contenido y qué aspecto tiene Vamos a empezar desde el principio creando una nueva escena Le pongo un nombre, en este caso escena demo y yo puedo elegir el número de columnas y de filas que tenga esta escena según mi criterio y mis necesidades Por ejemplo, puedo hacer algo muy simple como esto de aquí Una vez ya tengo elegido el número de celdas sencillamente voy a escoger el aspecto y el contenido de cada una de ellas Empezaremos por una única celda y yo le puedo poner un nombre En este caso, el nombre, por ejemplo, podría ser Luz A partir de ahora, para continuar complementando el aspecto yo puedo escoger una imagen y por defecto el programa me trae algunos iconos Después veremos algunas opciones más de este menú Cuando ya he creado esta celda sencilla una celda con el icono y el texto que a mí me interesan yo puedo asignar a esta celda una determinada acción Lo tengo que hacer desde este menú de aquí de acciones Cambiar y básicamente me ofrece las tres opciones principales de control Radiofrecuencia, infrarrojos y esperar Si yo escojo radiofrecuencia me pondrá un nombre para esta determinada acción Esto es importante cuando queremos poner más de una acción en un solo botón como veremos posteriormente Le pondré, por ejemplo, activar luz y aquí tendré que poner el código RF del receptor de control de entorno de BJ Por ejemplo, en este caso, podría ser el número 2 Aceptar Y ahora ya tengo la opción más básica completa Una nueva escena con una celda con el nombre luz y que me activará la luz dando la orden de radiofrecuencia correspondiente con el código 2 El programa BJ Control me ofrece diferentes posibilidades para poder configurar el aspecto de cada una de las escenas o pantallas Una de las más interesantes es el hecho de poder combinar diferentes celdas Yo puedo seleccionarlas apretando la tecla Control y apretar sobre el botón Combina En este caso he creado una celda mucho más grande Tanto en este caso como en cualquier otro Además, yo podré modificar los colores de las diferentes imágenes Tanto el color del icono como el color de fondo Esto puede tener una motivación estética porque me guste más esta combinación de colores o también una motivación funcional agrupando por ejemplo con el mismo color botones similares o de un mismo dispositivo o elemento Otra opción que puede ser interesante es el hecho de ocultar diferentes celdas para crear un ambiente más despejado o dejar espacios en blanco También es posible incorporar imágenes de fuera como logotipos por ejemplo de canales de televisión o imágenes de objetos reales En este caso seleccionamos una imagen de Pocoyo porque el usuario tiene el control de un juguete de estas características Y otra opción que también nos puede interesar es el hecho de presentar las celdas sin marco de forma que queden planas digamos integradas en el fondo de la pantalla y esto puede ser bien para dejar un icono y también por motivos estéticos o por hacer botones más integrados y con un diseño más plano más integrado jugando con estas diferentes opciones yo puedo hacer botones personalizados a las necesidades de cada persona mediante el menú acciones yo podré elegir qué función realiza cada una de las celdas que yo he creado cuando pulso activar se me abre el menú y tengo las tres opciones básicas por radiofrecuencia yo podré controlar aquellos elementos del sistema BJ llamados actuadores o controladores que me permiten activar elementos como puertas, camas, luces, persianas, etc. cada uno de estos elementos dispone de un número en la parte trasera que sencillamente deberé copiar aquí para relacionarlo con la función que yo quiero hacer otra opción posible es la opción de infrarrojos esta opción es para controlar cualquier elemento de la casa que ya tenga mando de distancia el dispositivo BJ Control USB puede memorizar cada uno de los botones de mis dispositivos lo único que tendré que hacer es encarar ambos mandos para que memorice la función para ello apretar el botón grabar apretar el botón del mando de distancia que yo quiero replicar y de esa forma quedará almacenado previamente a pasarlo al modo de trabajo yo puedo probar para comprobar que la grabación ha sido bien realizada dado cual sea el botón o la configuración que yo haya hecho puedo también modificarlo en un momento dado y por ejemplo jugar con el tiempo de ejecución esta es una variable que en algunos casos puede ser importante en muchos casos no es necesario tocarla pero podemos jugar con las diferentes opciones como que el botón se active mientras yo lo estoy pulsando que cada vez que lo pulse se dé la orden una sola vez o que cada vez que aprieto el botón se repita la misma acción durante un determinado tiempo esto por ejemplo puede ser interesante para jugar con elementos como subir el volumen o cambiar varios canales a la vez donde yo debo mantener la pulsación apretada durante un determinado tiempo siempre que lo desee yo puedo enlazar varias acciones con una determinada celda por ejemplo aquí que he grabado encender la televisión le pondré este nombre explícito para acordarme yo puedo programar que tras encender la televisión espere tres segundos y apague la luz en este caso le pondré el nombre luz para acordarme de que es esta función es un comando de radiofrecuencia el cual tiene un código cada vez que yo apriete esta celda se me activarán estas tres acciones una detrás de la otra en cualquier momento yo puedo modificar el orden de estas acciones para tenerlo personalizado según mis intereses en algunos casos me puede interesar importar o exportar un determinado diseño que yo tengo hecho sobre mi programa BJ Contour desde el menú archivo yo puedo importar el fichero que a mí me interese y al hacer doble clic me dirá que escenas quiero añadir las puedo sustituir a las que tengo actualmente o sencillamente añadir por ejemplo voy a añadir estas dos escenas de este fichero de forma automática se me añaden dos nuevas escenas que ha creado un tercero o que yo mismo había creado y he hecho una copia de seguridad de forma inversa también podré exportar una configuración que yo he realizado y así tenerla guardada o poderse la enviar a un compañero para que también la pueda utilizar en algunos casos es interesante poder controlar el entorno desde otros programas como Microsoft PowerPoint o crear un acceso directo a un escritorio o diferentes alternativas esto es muy sencillo bastará con programar la celda de forma normal como veníamos haciendo hasta ahora y hacer clic en este vínculo de ejecución externa aquí nos aparece una cadena de texto que yo puedo copiar directamente en el portapapeles que cuando sea llamada desde una interfaz de ejecución de programas activará la misma función que si voy a apretar a este botón si yo por ejemplo abro el PowerPoint y tengo una imagen puedo insertar una acción y dentro de ejecutar programa sencillamente pegar el contenido de esa cadena de texto que ya había copiado en el portapapeles de esta forma lo mismo que yo podía realizar desde el programa BJ Control ahora lo podré hacer desde esta imagen de PowerPoint y y y y y y